Música Bueno, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibimos hace día, que no estaba con nosotros aquí, Eliades Acosta Matos, buenos días. Buenos días. Eliades, quien siempre nos permite tener una visión más abierta al mundo, una visión internacional. Yo que estaba en un crimen, el crimen es transnacional. El crimen no tiene fronteras, porque además los flujos de capitales que generan no tienen fronteras, tienen muchos paraísos donde lavar, esconder, reciclar el dinero, por lo tanto, como bien tú dices, es global. Sí, yo mirando a dos que están buscados en Estados Unidos y aparecen aquí en otro acto delictivo. Eso suele ocurrir. Bueno, eso es muy alarmante, porque eso demuestra que hay una vulnerabilidad en los tránsitos, en los flujos migratorios por la frontera. Es decir, algo está fallando cuando una persona que está públicamente buscada en un país puede entrar a otro, y si no comete un delito, ni siquiera nadie lo sabe. A veces puede faltar notificaciones. Puede ser. Sí. Y bueno, nosotros no tenemos tanta incidencia. Uno piensa, por ejemplo, en el caso de México. Imagínate tú, la frontera enorme que tienen terrestres y los flujos de personas de un lado y de otro, pues complica mucho la situación. Eliades, ¿cómo ha estado el mundo desde que te fuiste? Sí, Eliades, ya tienes un tiempo. ¿Cómo ha estado el mundo desde que te fuiste? Sí, pero yo no me he ido del mundo. No, pero te fuiste del programa. Desde que te fuiste, ¿cómo está del mundo? Convulso, como es habitual en estos tiempos, con numerosas acciones y situaciones que necesitan ser explicadas para ser comprendidas. Casualmente, ayer en una clase que impartía un grupo en la Escuela Diplomática y Consular, yo le decía que la importancia tenía el pensamiento crítico para entender los procesos del mundo. Quiere decir, no quedarnos en la espuma de lo que los medios nos dicen. Porque evidentemente los medios, y más en la época de la posverdad, se utilizan muchas veces para ocultar información o para tergiversarla. Hay una estadística reciente de que en el tiempo que lleva Trump en la presidencia, ha dicho probadas más de 10.000 mentiras. Probadas. Lo cual es un enorme promedio diario de mentiras. Se supone que la gente con la que estabas trabajando son los que van al servicio diplomático. Bueno, realmente es una maestría sobre diplomacia comercial. Y ahí el embajador Martínez, que es el que la coordina, me pidió que diera una sobreintegración regional. Una conferencia sobre integración y ahí analizamos varios temas. Y este es uno de los que saltó y que tuvo más discusión. No, precisamente la gente está muy preocupada por la forma en que se está informando o la desinformación reinante en los medios de comunicación. Los medios de comunicación a veces se dejan llevar por la presión de las redes sociales. Lo que dicen las redes, lo que dicen... Sí, pero mira, Edith, más que eso... No es tan inocente. No, lo que presiona a los medios de comunicación es el dinero. Son las grandes empresas, son los grandes poderes económicos que están detrás de las noticias y los grandes poderes fácticos mundiales, quiere decir las grandes potencias. Las redes presionan, entre comillas, presionan hasta que se quiera dejar presionar. La opinión pública realmente no cuenta para los medios de difusión. Lo que cuenta es las subvenciones, los pagos, quién me da, quién me quita, qué intereses represento, qué me beneficia esto. Y así es como funciona. El mundo no es un mundo inocente. Las redes pueden tener alguna influencia en ciertas decisiones secundarias de los medios, pero la gran línea editorial de los medios, los que definen lo que se transmite en cuanto a ideología, programas políticos, etc., eso tiene que ver mucho con el dinero. Bueno, hemos visto en ese ser político, uno se queda pensando, se convierte a un inocente en culpable, a un culpable en inocente, todo se puede alterar. Por eso decía alguien político en Colombia que es la política del mercado. Así es. Hemos visto lo que ha pasado con Lula. Y yo creo que las últimas informaciones que hemos tenido sobre este expresidente de Brasil deja muy mal parado al actual ministro de Justicia brasileño, que yo no sé cómo se va a sostener porque fue juez que encauzó a Lula y que se ha cuestionado cómo manejó el proceso. Se han revelado conversaciones, se han revelado transcripciones de algunas cosas que él hizo que son contrarias a la ley y que además buscaban perjudicar al expresidente brasileño. ¿Cómo nos cuenta eso y el impacto que tiene? En efecto, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos y que mucha gente la está siguiendo porque teníamos un sabor generalizado de que se había cometido una monumental injusticia contra Lula y que se había cometido un crimen político contra Lula, evitando que el PT y el candidato Haddad, ustedes recordarán, pudiese llegar a la presidencia usando para eso lo que se conoce como lawfare o guerra judicial, que también se le ha aplicado a Dilma Rousseff, que también se le ha aplicado a Cristina Kirchner, que se le ha intentado aplicar a Correa, que se le ha aplicado a Julian Assange, que por cierto ya se acabó la hipocresía de que no iba a ser extraditado, acabó ayer de firmar la carta de extradición el ministro de Justicia británico. Ah, lo van a extraditar, ya sí. Lo firmó. Faltan ciertos procedimientos legales de demanda ante tribunales. Pero eso no lo quita nadie. No lo quita nadie. Entonces eso se sabía en principio, igual que lo de Lula se sabía. ¿Quién es este juez? Moro. Bueno, Moro es un personaje que ha sido formado por la oligarquía brasileña hace muchos años y que se ha fabricado como una figura para la guerra judicial contra la izquierda brasileña, el PT, Lula y Dilma, y otros candidatos como Haddad. Quiere decir, ninguno de estos personajes que veamos ahora como los grandes salvadores mesiánicos de la justicia en un país que son más o menos cortados por el mismo corte. Ciertos figurines de revistas del corazón, muy atildados, muy elegantes, que dicen representar ideas nuevas, que se peinan muy cuidadosamente, pero que en el fondo representan lo más cavernario y retrógrado, que es utilizar la justicia para entorpecer la política pura y la democracia abierta y lograr imponer ciertas ideas generalmente de derecha. Moro cumple esos parámetros. O sea, es evidentemente... ¿Qué parece un actor de telenovela como parecía el expresidente de México? Peña Nieto. Peña Nieto. ¿Y aquí tenemos algunos políticos? Yo sé, yo sé. ¿Aquí hay algunos que sí? Por eso lo digo, por eso lo digo, que estamos viendo un patrón cortado y reproducido en serie. Son clones, es la guerra de los clones. Ahora, lo que sí está claro, al margen de la apariencia, porque la apariencia puede... Una persona puede tener más gusto o mejor gusto vistiendo, ¿no? Lo que sí está claro es que lo que ha demostrado el domingo pasado un portal importante en Brasil que se llama The Intercept Brasil, publicó una serie de reportajes sobre filtraciones que desde el año 2016 y 2018 han estado ocurriendo, de conversaciones que han estado ocurriendo entre Moro, actual ministro de Justicia y juez encargado de la causa anticorrupción contra Lula, y los fiscales, varios fiscales que participaron en el caso. Y lo que ha llamado la atención a todo el mundo es lo que tú decías, que son conversaciones ilegales y son conversaciones que uno no imagina que un juez, que debe ser una figura imparcial por encima de las pasiones políticas y por encima de las pasiones personales, esté dirigiendo la orquesta de los fiscales por dónde deben acusar, qué deben hacer para evitar, por ejemplo, que no se entrevistase en un importante diario previo a las elecciones a Lula para así no darle apoyo al candidato de Lula, Haddad, qué hacer en el caso de como marcha y las declaraciones que se hacen. O sea, moviendo los hilos de la condena que ya tenía de antemano dictada contra Lula, sin haber terminado el proceso y sin respetar la, digamos, confidencialidad, objetividad que debía de tener un juez. Entonces, lo que estamos viendo es lo que se sabía pero no se había probado, acaba de probarse. ¿Cuál ha sido la reacción de Bolsonaro? Aparecer en público en una actividad con Moro al lado, transmitiendo de esa manera su respaldo y diciendo que eso no tiene ninguna importancia. Pero sí la tiene y la comunidad internacional y además la opinión pública brasileña ha empezado a movilizarse y se habla de una posible liberación de Lula ante estas pruebas demoledoras por el Tribunal Supremo de Justicia en los próximos días. Quiero pedirle a la gente, hay mucha gente que está en el chat, algunos están haciendo comentarios, si quieren pueden hacerlo. Miren ahí, tenemos a 159 personas en el chat en este momento y si se van al final, te están haciendo algunos comentarios, bueno, creo que más, sí, no, al final del chat, ahí donde dice, la última, bueno, Robinson Wilfredo que está haciendo algunos planteamientos, déjame ver, te están planteando lo que se ha gastado para manipular a los británicos, por ejemplo, haciéndole creer que era muy bueno salir de la Unión Europea. Así es. Que fue campañas. Así es. Así es. Si quieren hacerle alguna pregunta a Eliades o algún tipo de comentario, aprovechen ahora que se lo voy a comentar, creo que es oportuno que puedan tener ese tipo de participación, dice. Las conversaciones de Moro con los fiscales para apresar a Marcelo de Bredi y de paso hasta Lula por corruptos, dice alguien. Dice que eran corruptos. Bueno, lo que ha demostrado estas filtraciones y grabaciones es que no había pruebas. Que no había pruebas. Que no había, y el propio Moro lo reconoce, y reconoce que él tenía dudas sobre la forma en que se había presentado el caso y que no había una conexión directa. Ahora, Moro acabó siendo el ministro de justicia de Bolsonaro, un tipo de la ultraderecha. Ahora que ha surgido esto, ¿no se ha cuestionado si sigue en el cargo o eso sigue así en Brasil? ¿Puede pasar algo? Edith, la jugada no es solo ministro de justicia. Estos personajillos son preparados, esmeradamente en los laboratorios del poder, para que luego tengan un cargo relevante, ministro de justicia por ejemplo, y puedan ser candidatos presidenciales en un futuro. Es decir, la jugada con Moro y con personajes como Moro, es darle un prestigio en un tema tan sensible como la lucha anticorrupción, lograr que impacten en la opinión pública, lograr que gente simpatice con su labor, que le abren un futuro las puertas de la presidencia. Ninguno de estas operaciones es a corto plazo. ¿Están pensadas? Yo pienso que sí, no podría afirmarlo, habrá que esperar alguna revelación similar para confirmarlo. Pero lo que se ha visto en otros sitios, es sobre todo en el ámbito de la justicia, que es tan sensible para la población, y que la gente quiere que no haya disponibilidad, y que haya, construir una figura, que luego pueda ser potable, para promoverla. Y que eso se hacía incluso como desde antes. Yo recuerdo en una oportunidad, ustedes recordarán, cuando hubo un señor que hizo una revelación aquí, Carlos Evers, hizo una revelación sobre un asesinato que hubo del senador Darío Gómez. Él acosaba a un entonces general. Y bueno, en ese momento yo trabajaba en el Caribe, y una persona que había tenido acceso a documentos clasificados, ya desclasificados, del Departamento de Estado de Estados Unidos, llevó una caja de documentos. Yo no me quedé con todos, yo nada más iba a tomar aquellos documentos, como fue muy rápido, fue de un día para otro, me entregó una caja, literalmente. Correcto. Aquellos documentos que trataban sobre ese personaje, sobre Carlos Evers. Pero a mí me llamó la atención, leyendo aquellos documentos que encontré, en esos datos desclasificados, que habían informes, de la Embajada de Estados Unidos, de la República Dominicana, y me recuerdo de una persona, a Toye de Cance, y decían, era muy joven, era estudiante, y decía, hay que seguirle la mirada, porque será alguien influyente en el futuro. O sea, no es que es... No se improvisa. No se improvisa. No es que llegaste hoy, te convertiste en líder. Te están mirando. No, de hecho, yo tengo un libro publicado, sobre la historia del movimiento neoconservado norteamericano, que es el movimiento que está detrás, del triunfo de Ronald Reagan, y luego la presidencia de George Bush, y luego la de Trump. y en ese libro, yo logré profundizar, cómo se van captando niños en las escuelas, que son talentos, se envían a acampamentos de verano, con una dosis de formación cultural, muy alta en las tardes, por la mañana tienen que trabajar, y hacer vida colectiva, para ir viendo los líderes naturales, generalmente en una finca, o un rancho alejado, para poder trabajar con ellos. Se seleccionan muchos de minorías étnicas, para tener una representatividad, gente humilde, generalmente, que luego tendría que agradecer su ascenso, y se van promoviendo. De ahí salió Francis Fukuyama, el filósofo, que en el año 92 publicó el libro, sobre el fin de la historia del último hombre, que es uno de los grandes ideólogos, del sistema actual. O sea, no hay casualidad. Hay dos temas, que quiero tratar contigo, uno de ellos tiene que ver con el libro, de Vargas Llosa, que tú lo traías. Vamos a darlo al final, porque es el cielo. Es el final, porque dice que hoy vi un artículo, que publican sobre Tony Raful, lo que parece que le dio una idea, y antes, por supuesto, la guerra comercial de Estados Unidos. Vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos, conversamos sobre esto, con Eliades Acosta Matos. Gracias. 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 Gracias.